Siento el amor al cielo, puedo decirte a mí lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso, suelta nuestros amores Siento el calor de tu alma y la que fuertes los corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Seré muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Oh mi virgencita No me diganmelo Llena de luz mi vida y sana, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Seré muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Le llamo a mi virgencita que no te vayas